muy buenas a todos cómo están espero que muy bien ahora estamos en minecraft con un nuevo mod un nuevo mod que la verdad está curioso no es como las típicas armas de 2d y así no 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 vengan con estas mamadas la verdad aquí estas armas son 100% 3d nadie que 2d así como se ven aquí en la imagen no estas armas son 3d y pues de vuelta y aquí tenemos los refiles de asalto como el AK-47 el AK-M también tenemos el AK-74 la A-94 M4A1 la G36 la FAMAS tenemos un chingo de armas aquí aquí tenemos por ejemplo la Vector estas ya son armas más pequeñas tenemos la Thomson tenemos las dos versiones de la Thomson aunque no sé qué tanto cambian la verdad la P90 la MP5 aquí tenemos escopetas aquí tenemos las Light Machine Guns y una bazooka aquí tenemos los rifles de francotirador las pistolas normales también hay revolvers y una que otra ametralladora bueno estas funcionan como pistolas no sé por qué no tienen modo de metralleta pero a lo mejor más adelante se lo agregan o ya tal vez ya en la en la nueva actualización de este mod si es que hay una nueva actualización tal vez ya está esto solucionado bueno quiero que este cofre sea sorpresa es la última aquí tenemos los recursos que nos agrega el mod en el overworld aquí tenemos todos los trajes que podemos usar expert naps de marine estas son como especiales y lentes de visión nocturna no sé si funciona muy bien la verdad porque a mí no no se me desactiva esto o sea tengo mucho brillo y pues en la noche no me afecta nada vamos a poner esto de día ahí está ahora sí aquí tenemos todos los todos los bueno todos los gadgets que le podemos poner a las armas aquí tenemos por ejemplo creo que estos son silenciadores grips en las miras tenemos también los camuflajes estos no sé cómo se pongan la verdad pero ya lo veremos más adelante bueno he estado probando el mod un tiempo y la verdad me pareció muy bueno ahorita les enseñó los capteos vamos a bajar las armas vamos a empezar con los rifles de asalto bueno ya esto lo que podemos obtener bien bueno vamos a soltar las armas con la palanca una vez agua que se la que se la que al pinche bueno pues podemos apuntar como les dije que verga es un buen NPC para comenzar a usarla verga bueno debo eliminar a los de ahí que sabe cuántas balas me quedan la verdad no tengo muy buena puntería vamos a tirar un cartucho de estos podemos quitarle el cartucho y bueno no sé dónde lo soltó la verdad creo que el auto borró si la cargamos vamos a ver cuál es su cartucho el cabrón a cabrón a cabrón bueno vamos a tirar esto aquí nos lo da este es el cartucho de esta árbol no sé por qué ahorita no lo mostró pero bueno vamos a ponérselo agarrar este otro cartucho verga se están reproduciendo bueno vamos a usar las demás armas vamos a usar la grosa vamos a usar la A94 todas las armas tienen distintos sonidos algunas son iguales pero la mayoría de si tienen distintos sonidos vamos a eliminar los a todos bueno ya quedan muy pocos a huevo de lo que me acabo de dar cuenta amigos es que el sonido se iba a clonar con la grabación ahí disculpen ya arreglé el problema del sonido ahora sí vamos a matar a todos estos cabrones así como pueden ver si cambio de arma la mira está normal pero si a este le dejé la mira así pues siempre la va a tener así con esta arma a los que le vuelva a dar click y ya se se soluciona ahora sí vamos a seguir eliminándolo bueno yo creo que ya me lo son todos aquí tenemos la AK-15 intento pasar las armas lo más rápido que puedo para que no sea tan largo el vídeo también y mostrarles nombre solamente disparándolas y por qué elegí aldeanos pues no quería activar ahorita les explico por qué es algo muy raro que le pasa en esta versión no sé si haya una nueva versión pero esta la que tengo ahora sí vamos a quitarnos esto vamos a ponernos estas armas de aquí ok como pueden ver es lo más sencillo solamente quitas el cartucho y aquí está no espera ese es uno de 30 creo que es este este es este este es el cartucho del arma si lo tienen también funciona así o sea si lo vacíen les va a salir vacío el cartucho obviamente es un mod muy realista la verdad yo lo considero uno muy muy pero muy realista ahora sí vamos a ponernos unos unos pocos más de aldeanos ¿no? algo para intensificar la jugabilidad ahora sí vamos a disparar un poco más de cerca para que no tenga fallo este pulverizan pulverizan este si estaría este mod estaría padre para probarlo en un mapa eh estilo casi operatión 7 en el de industry town es el más fácil de hacer pero ya para subir la intensidad pues ya sería otro mapa acá estilo ciudad como hacer una eh una casi una película de guerra mundial donde ibas donde ibas donde ibas ya aunque este mod se combina con el mod de del mcdonald este mod se combina con el pinche mod del mcdonald la verdad porque miren watchen cuando disparo ven sale esta madre de burger king no mames pero bueno está épico está épico la verdad ya casi no nos quedan verga se me se me hace más fácil saben lo que se me hace más fácil es probarlo pero con los enemigos o sea con los mobs pero ahorita les explico por qué no lo pruebo con los mobs vamos a quitarnos estas de aquí vamos a sacar más muy bien un compañero te queda hasta arriba no te preocupes que yo ahí te bajo no te manda latino ninguno bueno pues es suave el mod la verdad está muy pero muy perro no es como otros mods de que las armas son acá muy planas por así decirlo son demasiado planas las armas no estas si tienen un tamaño muy adecuado y la animación es bueno no se ve la animación aquí pero si le damos en apuntar ahora sí que se ve la animación ahí está es como una animación muy épica al igual aquí si disparamos pues hace esto pero no no está muy chido así que está más chido hacer esto y que se vea la animación bien ok ahora vamos a quitarnos las armas vamos por las siguientes armas vamos a elegir estas intento pasarlas lo más rápido que puedo la verdad es algo muy complicado hacer esto y pues no obviamente se explicara todo bueno todo el detalle de estas armas tardaría un montón pero lo bueno es que tengo el editor para hacer esto más corto si no veo lo contrario pues se aburren ahorita de seguridad se están aburriendo no me digan que no cabrones los conozco pero bueno vamos a bajar así de mí esta es tan como que un poco más estable si esta es un poco más estable este modo de estallido cuando vas al nero porque todos se toman la verga ni uno es más rápido que una pistola y también contarle el ender dragon fue lo más fácil que pude hacer entrar con este mod a la guardia del ender dragon y asesinarlo como si fuera nada o sea tardé menos menos de lo pensado pues está padre esto no lo había visto no sé si sea de este mod creo que no creo que no vamos a poner un poco más de aldeanos que se llene a ver ahora vamos a poner estas creo que conforme voy poniendo a los aldeanos van apareciendo más porque son como los guardianes de estos a ver vamos a seguir disparando me da un pinche lagazo para la verga un pinche lagazo pulerísimo bueno ah esta ya la había probado es que no puedo escuchar los sonidos porque la grabadora si no se duplicarían los sonidos y sería un poco más complicado hacer esta edición y lo peor es que quedaría mal se escucha mal no 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 ya casi no hay nadie o que estos guerreros tienen acá unos 20 no hay guerreros de 40 bueno pues no hay no hay no hay este es que no está bueno para desarmar a cualquiera o sea si están jugando con compañeros te lo recomiendo porque la verdad está muy padre creo que esta arma es de ráfagas no hay 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 esta muy buena si tiene buen control hasta eso ok bueno vamos a hacer esto más rápido y llevamos como unos 12 minutos aquí jugando y la verdad no hemos avanzado o sea 12 minutos y apenas llevo los primeros dos cofres no puede ser me voy a tardar un poco más bueno pues vamos a sacar estas armitas terronas chingonas uff vamos tira la arma vamos 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 vean el poder de estas super armas la verdad aunque sean las más pequeñas hacen una pinche masacre y la verdad contra los zombies esto los zombies ya no son nada pero nada por nada la p90 esta p90 siempre ha tenido la mira mas chingon no está perros esta perro ilisismo ahora vamos a chingrarnos a estos con la mp5 mmm no se que tienen diferentes y bueno Ya vi que tienen de diferente Vamos a probarlas con los animales Voy a dispararlas a lo pendejo La verdad, para que vean muy bien el mod Time set day La vector, miren la pinche Ahí va un enanillo No se nos va a pelar ¿Dónde crees que vas? Tengo las pistas de armas de la segunda, tercera y primera Se crean todo de la primera y segunda guerra mundial La tercera talla no pasa, mijo La aguante Quédense con las pinches grandes Bien Ay, papá Se creen en el mejor momento Hasta la podemos combinar con el mod del zoom No, mamen Pinchas cazadores, no Ojalá perden a la peli Esto está muy padre el mod No hay fallo por mientras Solamente uno que ya estoy a punto de decirte Por qué O bueno, mejor se los explico de una vez El punto está En que si Yo pongo aquí Fácil o normal O lo que sea Los mobs Este mod Incluye unos mobs Que nos van a ir a atacar No sé si son estos Sí, creo que son estos Bueno Nos van a atacar Cuando nos vean Ellos también tienen una pistola Ahí se les enseño Son Esta Makarok Esas son las pistolas normales De esos güeyes Y la verdad es que Si te los topas Si te empiezan a disparar Pues si te topas a más de dos o tres Automáticamente se cierra el juego Y ya no hay forma Bueno Vuelves a iniciar sesión Pero Pero te va a estar sacando Y sacando Hasta que desactives El modo fácil Normal O lo que sea Hasta que lo desactives Y lo pongas en pacífico No sé si sea yo Nomás al que le pase Pero Me ha pasado varias veces Y por eso No lo pongo en fácil Ni nada No O sea Es un bug Que yo encontré aquí No sé si no Nomás sea yo Al que le pase Pero bueno Espero que Si no más sea yo Y no los demás Pero bueno Está muy padre El modo Como para que Un simple bug Lo arruine Bueno Aquí ya checamos todo Ah Ya llegamos con lo bueno Con las pinches escopetas Las mías Las favoritas Bueno pues Vemos las Las diversas Cartuchos Y balas Aunque no crean Si hay dos tipos De balas De estas Aquí en el mod Ahí que está Bueno pues Vamos a ponernos Unos cuantos Que no sean guerreras Porque me da la pena Vamos a que Vérenoslo Miren La animación De la recarga Está muy padre Este modo La verdad Tiene mucho realismo Y me gustó Bastante Pues bueno Para algún mapa Donde esté peleando Con amigos Algún servidor Está muy padre Este modo Ves Como Muy Ardua Facilidad Es impresionante No mames Tenía 20 de vida Y se lo quité De putas Esto si viene Matando Tal cual Hasta cualquier Pinche full diamante No sé por qué Me da esta presión Pero si los viene Matando Los full diamantes Así que cuídense Todos Porque yo soy Un pinche peligro Ya me quedan las balas No podía faltar Bueno esta es la M10-14 Bueno le pondría Benelli Jr Ahí está Ah la Saiga Ya vamos a ver Estos tipos de Saiga No 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 Ahí está Listo Desperdicia balas Desperdicia balas Listo Ahora vamos con lo siguiente Ahí quedaron Dos Ya no hay escopetas No Ya no hay escopetas Ahora vamos a los Light Machine Guns A la bazooka Creo que esta la dejaré Para el final Voy a censurar esta parte Quiero dejar la bazooka Para el final ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me podría chingar Los dispensadores Y la redstone Así que lo voy a dejar Para el final Oh Vean ese poder Mijos No les baja Veinte De vida De putazo De mente Que son armas Muy potentes Y esto ya sería Algo muy chetado La verdad Si no lo digas Bueno Si es que hay un pedazo De armaduras Que me den Un chet con vida En el caño Sin menos Pero Algo de diamantes Aquí No se da Sin menos Obviamente Si Sería algo Bastante cheto Ya no queda nada Ya no queda nada Bueno Ya que estos A ver ¿Cómo es esto? Ahí está Aquí podemos modificar Las armas Usando las flechitas Del teclado Para arriba Es para cambiar La mira Para el lado izquierdo Es para cambiar El barrel O sea Si le quieren poner silenciador O creo que hay una extensión El de la derecha Es para cambiar Camuflaje Y el de abajo Es para cambiar Creo que es el grip Si el grip Bueno Vamos a ver Ya que esta se ve Un poco más modificable Vamos a ponerle Este Vamos a ponerle este Aunque a ver Que calibre es 7.62 Por 59 Y esta Y Este doradito No sé si vaya a crecerse La verdad Jamás lo he usado Pero bueno Vamos a intentarlo Ah Nomás le pude cambiar El pinche El camuflaje No le puedo cambiar Nada más esta Bueno Esta no se dejó La verdad Vamos a ver Que más hay por aquí A ver si agarra algo más Algo más Tiene que agarrar Bueno pues No No me deja Así mero Ya al cabo Ustedes ya van a probar El mod Lo van a experimentar Lo van a sentir Pero Yo no sé Por qué no pude Cambiarle nada Nomás el camuflaje Pero bueno Se ve para que así Vean su poder Vean su poder Aunque los aliados se darán cuenta De que eres tú El que los está atacando No importa Qué tipo de arma uses Están muy raro Bueno Estos son de recarga Más lenta Como ven Se los chinga Con una facilidad Pero facilidad Esto si se chinga Cualquiera Ahorita vamos a ir Al nether Digo Al ender Para ir a matar Al lagón Con esto Dependiendo de cómo Este el video Ahorita ya llevamos 22 minutos Gente 22 minutos Lo estoy haciendo Lo más fruto que puedo La verdad No No sé Creo que va a salir Muy largo El primer video Ahí van las primeras Ay miren No hay mamito Bestia Cuánta suerte De tener Bueno No Guardias Que se mueren De un solo No manches Nunca había visto Que uno soltara La espada La espada Z De golpe La soltó Jamás había visto Que eso pasara En este mod La verdad Normalmente Se mueren Y No dejan nada Ay wey No le di A ver si Me fuera un cotirador Ahí va Ya me conecto A huevo A huevo Ya me tocaba Uhhh Se murió Ok Vamos a cambiar Por si acaso Tenemos un nuevo objetivo No Por las pinches Plantitas del mod De McDonald's No más Creo que reemplazaron A las plantas normales No se que pedo Ya me he visto Los pastitos normales Bueno Ya probamos Todos los rifles La verdad Se me hace algo Muy largo Este video Pero bueno Todo sea por sacar Un mod Bueno Ahí va Un De un solo tiro Amigos De un solo tiro Me finia uno de 20 A uno de 20 De vida Un nivel de pelea Ronda por Por las 20 unidades Ok Que facilidad Para matar A los demás En este mod En minecraft Ahora Y es muy fácil Acabar con el gaol Solamente portas Un rifle Y unas cuantas balas Y ya está Ahí está Voy a probar El siguiente rifle Es un mod Que yo quiero Que ustedes Experimenten Bueno No sé A quien de ustedes Les guste las armas En este tipo De juegos A mi si Me gusta mucho Tener armas En este tipo De juegos Porque si Me la pelan Los pinches Creepers Y los pinches Esqueletos No Sobre todo Los esqueletos Ahora saben Lo que es Yo les enseño Lo que es Un pinche dispara Un arreminto También Un pinche barrio Ah huevo Creo que este Si se puede modificar A ver Barret Esta la tengo Bueno Vamos a ver Que modificaciones Tiene Vamos a ver Si le cabe La pinche Ah huevo Ahí está Por si acaso Listo Vamos a ver Vamos a ver Que nos ofreces Barret Oh huevo Ah no Solamente se lo puedo quitar Ah silenciador Si lo agarró También esta Pero la de arriba No La mira No Bueno Así me Acabo No queremos Probarla Con la mira A ver Hace lo que puede Esa sensación De armas Ya probamos La mayoría De los rifles Ah no Falta uno Bueno Este rifle Lo que encontré Es que no tiene Balas O sea Ya Ya conseguidas Las balas Que usa De hecho Usa Las mismas Que este Pero No las agarra Y no quiere Disparar El hijo De su pinche madre Me decepciono Pero bueno Vamos a ponernos Unos cuantos más De aldeanos A xingarnos Luz Ahora si viene Lo más ligero Lo más pequeño Ahora vienen Las pistolas Vamos a ponerlas Pistolas Listo Vamos a probarlas Son todas Estas Aquí están Y esto Vamos a probarlas Con el guardia Que soy muy malo Con los pinches tiros ¿O qué? Ah cabrón Ah cabrón Tiene que sigan Manifestándose Los güeyes De que sigan Tiene que se reproduzcan Más Porque no Más Harry Potter Adiós Ahí está Listo Ahí estoy Y ven O sea Lo que tiene este modo Es hiperrealismo Porque fíjense Se descarga el arma Bueno ahí no se ve Pero aquí en la mano Si se ve Se ve como Se hace para atrás ¿Ve? El retroceso ¿Se ve? Está chido Está padre La verdad Bueno Vamos a seguir disparando Las armas No sé si disparar Todas las armas Sea lo más adecuado La verdad Para mostrar el mod Pero bueno Ya les enseñaré Las utilidades Llegamos ya 29 minutos Grabando Joder Bueno A este tipo de bugs También me refiero O sea El cargador No sé Se sale mucho Del cuadro Pero bueno Está muy padre El mod Objetivos Porque así No está chido Estas son las armas Que traen Los NPC Estas Pero obviamente Dan mucho lag Al momento de usarlas No es muy conveniente Se verlos activados Pero bueno Yo ya dije No sé si sea Nomás Mi computadora O sea Con todo Pero a mí Esos Los NPC Me laggean mucho Aquí va Verga Verga Vamos a chingarnos Nos a todos Ah cabrón El pinche Yo quedo vivo Bueno Ahí está Lo salvó Hijo de su pinche madre Se atravesó Señor presidente No Bueno Ahora sí Vamos a mi parte A la parte Más genial Del video Yo digo Que voy a recortar Algunas partes Bueno Algunas escenas De las pistolas Como que no voy a mostrar Todas Pero bueno Vamos a La siguiente etapa Que es mi favorita De hecho Voy a poner Aldeanos A lo pendejo Muy bien Ahí tenemos Un grupito De aldeanos Que va a morir Y tenemos aquí Las especialidades Vijos Y tenemos tablets Tenemos cámaras Ay no mames Cámaras Para que voy a requerir Una pinche cámara No sé Pero ni siquiera funcionan O no sé Si las estoy usando mal Pero ustedes Corríganme Un detector de gas Para que chingas Lo quiero Si de todo Me intoxicaré O al menos Que use la máscara También Creo que este Va mejor con la máscara Ahorita lo vamos a probar La bazooka La bazooka Las granadas Esta es de fragmentación Esta es de impacto Al momento de tocar el suelo O alguien Kapuk La de smoke grenade La granada De Pod de humo Y esta es la granada De gas La más peligrosa De todas A mi punto de vista Si es la más peligrosa De todas Bueno Vamos a probarlas Todas las armas Bueno Vamos a poner También las cámaras La bazooka Y esto Y esto Y esto Muy bien Comenzaremos Con algo Muy sencillo Tenemos aquí La M8A7 La cual es un arma Muy rápida También Pero no tanto Se los mostraré Disparan ráfagas Es algo Muy genial Pero bueno Para que requerimos Ráfagas Una pistola Esta vendría siendo La Follow 4 Creo que es No sé Yo no he jugado Ese juego Pero es De follow 4 Vamos a probarla A la bestia Le baja La pinche vida De bola Es algo acá Chingón Y mi favorita Pero bueno Vamos a mostrarla Esta como se debe Ahora si gente Aquí tenemos La ZF1 Bueno tenemos aquí La M4A M41A M41A Bueno esta Alien Good Movie Creo que es de la No sé si es en serio De la película Alien Pero bueno Vamos a probar Su poder Tenemos una ráfaga Muy intensa La verdad El cartucho Es este Pequeñín Que vemos aquí De 99 balas Pero no se confíen Demasiado Bueno no se confíen Los demás Y digan Ay esta arma No hace nada De daño A ver mejor Esto no es hacer nada De daño Vamos a probarla Los haré esperarse O no Vamos a poner Que sea de día Y que el clima Este bien Ahora si Vamos a probar Su poder La verga Baje a 4 De golpe Bueno pues Para terminar El trabajo Tenemos la bazooka Joder Miren esa Pincha animación Cabrona El humo Es demasiado Realista Que Impresiona La verdad Ah Eso si Se me olvidaba Mencionarles La granada de gas Lo que tiene Es que también Afecta En creativo No importa Si osea Si estas en creativo Te afectara La pinche granada No se porque Bueno tenemos Granada de humo Y granada De impacto Ya desperdicio Una granada Ustedes vieron Miren este impacto A ver La bestia Ahora tenemos La granada de humo Que esta muy interesante La verdad Y vamos a ver Si hay un traje Por aqui Que me cura De esta granada Que reduzca Los efectos Ok Oh huevo Bueno vamos a aumentar La granada Y van a ver Como la afecta A medio mundo Aqui Vamos Cométela Esta recargada No se si se crasho El mod Yo no veo nada Vamos a usar Vamos a usar Un aparatito Para esto Vamos a usar El aparatito De aqui Asi pues Ya lo tenemos Puesto El gas detector Vean Por aqui Va subiendo La cantidad De gas No me acuerdo No me acuerdo Muy bien Donde lo tiré Por aqui Aunque no es mucho No es mucho Pero Basta Vean Ahí sale el gas Ahora si Vamos a acercarnos Un poco mas Y aqui La cantidad Aumenta Increíblemente Bueno Lo que hace Este gas También Es matar A los demás Pero Fíjense Si yo me quito La mascara Vean Vean Lo que pasa Y me voy Hasta donde Tire La granada De gas Me empieza A dar Un efecto De mareo Y Ya para Que me diran Todos Ya para Que usen La pinche Máscara Pero Vean El efecto Que nos da Es un pinche Efecto Cabrón No se Que Si Bueno Nos da Como mareo Yo veo mareo Pero a la vez Podría ser También Veneno Porque Vemos Que Le Ya Se Está Muriendo A la Verga No Pinche Bazooka Está Cabrón Hizo Boom A la Verga No Mames Por Los Pinches Huevos De Dejando A la Verga A la Verga No mames Los puedes mandar A volar Que loco Que pinches Loco Pues que Pues Loco A la Verga Tenía Balas Bueno Vamos a Recargar Esta Arma Bueno Vamos a Seguir Con El mod Vamos a Primero Los de Aquí Listo Ya Ya Ahora Ahora Les voy A Mostrar Que Esto No Sirve Para Nada El Unis Cámara Y El Gas Detector Si nos Sirve Pero Cuando Tenemos La Máscara De gas Porque Si no La Tenemos Vale Verga Bueno Esta Cámara No Sé Cómo Se Usa La Verga Está Muy Raro No Si De Tener Una Fuente De Red Tornalado No 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 Se La Verdad No Se Como Se No Se Como Se Coloca La Cámara Está Muy Piratón Hasta Tenemos La Tablet Y Todo Pero No Yo Pensaba Que Vamos A Obtener Una Señal Mágica Para Poder Pero Vamos A Comenzar Con Lo Bueno Aquí Tenemos Los Diferentes Trajes Visión Nocturna Este Pues Como Saben Funciona Mejor En La Noche Pero Yo Me Imaginé Cuando Vi Los Lentes Yo Me Imaginé Algo Que Se Iba A Poner La Toda La Pantalla En Verde Y Que Iba A Ser Ese Efecto De Visión Nocturna Normalmente Pero Pero No Se Al Fue Esto De Que Aumenta Nomás El Brillo Y Así Pero Bueno Aquí Tenemos El Traje Yo Soy Tu Padre Ay We El De Twitch Ni Siquiera Tengo Twitch Pareja Proceder Bueno Está Curioso Al Ñonga Si Le Le Queda Le Queda Bastante Bien A Mi Skin Bueno Pues Este Es El Se Se Muy Chulo La Verdad Y Vean Que Tiene Ese Realismo De Ser Totalmente 3D No Como Las Típicas Armaduras Este Si Tiene Ah Cabrón Que Fue Lo Que Estaba Ahí Ya Me Había Asustado Bueno Pues A Ver A Si Esperan Haber Pausado La Grabación Aquí Tenemos Los Distintos Ores Y Todo Lo Que Podemos Utilizar Para Construir Un Arma Vamos A Utilizar Mucho Más Este Material El Steel Angot Que Sirve Para Hacer Estos Vean Vamos A Ponerle Aquí Está Con Estos Hacemos Las Armas Esto No Va Decir Crapteo Hasta Aquí Al Final ¿Ven? El Small Se Hace Creo Que Con Dos De Este No Más Si Es El Steel Plate Se Hace Así Plate Plate Como Quieran Decirle No Sé La Bazooka Se Hace Con Uno De TNT Y Dos De Steel Ok Aquí Small Steel Bueno Pues Y La Granada Acabrón Bueno Esto Está Un Poquito Curiosete Con El Encendedor Podemos Hacer La Granada También El Impacto También Bueno No Sé Yo Pensé Que Iba Haber Algo Más Interesante Como Unas Señales De Red Son Aquí Para Cuando Impactara Pum Pero No Están Son Los Crácteos Son Muy Simples La Verdad Demasiado Simples Pero Bueno Y Aquí Dije Tenemos Los Hores Tenemos Cuchillos Cuchillos Hoy Papá Quiero Probarlo A Ver Jeff The Killer Mi Hijo A La Bestia No Pues Están Chingones Ya Tenemos Otro Enemigo Ahora Vamos A Probar Este Quita 6 Y Así Quita Toda La Vida A La Verde Y Bueno Pues Amigos Ese Sería Todo El Mod La Verdad No Es Nada Del Otro Mundo Solamente Es Un Mod Común Y Corriente Como Sea Yo Al Que Le Pase Pero Cuando Veo A Uno De Eso De Los NPC Que Suelta El Mod Se Pausa La Grabación Y Se Cierra El Juego Automáticamente Pero Creo Que A ustedes No Les Va A Pasar Tal Vez Ya Una Nueva Actualización No Lo Se No Estoy Muy Seguro Pero Bueno Nos Vemos En Un Próximo Vídeo Con Un Nuevo Mod Y Hasta Pronto Bueno Si Se Preguntan Por Qué Hablo Tan Bajo Es Porque Todos Los Demasi Están Dormidos Estoy Grabando Como Eso De Las Cuatro De La Mañana No Sé Ni Qué Rollo Medio Que